Y quiero dar la bienvenida a Carlos de Angelis, sociólogo, investigador y analista político, profesor de sociología de la opinión pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, un poco ponganos en contexto cuál es la situación. Argentina se convierte en uno de los países más caros no sólo de la región, sino comparado con países europeos. El costo de vida sería absolutamente elevado. Las políticas de Javier Milei están funcionando. ¿Se esperaba este? ¿Este era como el primer golpe para poder normalizar el tema inflacionario en Argentina? Bueno, es bastante paradójica la situación económica argentina, porque venimos de muchísima inflación. Para tener una idea, no abrumada de la audiencia con números, anualizadas tenemos una inflación de 264%, pero este año sólo, enero hasta agosto, 87%. Es decir, realmente es lo que uno podría pensar, una estampida de precios motorizada. Básicamente por alquileres, como bien decía el informe, se han liberado los alquileres de la vivienda, mucha gente en zonas urbanas se alquilan. Luego las tarifas de los servicios públicos, de alguna forma el gobierno ha ido quitando subsidios, con lo cual hoy la energía eléctrica ha subido mucho. Además, estamos con una temporada de mucho frío. Y luego los alimentos. El gobierno ha desregulado una serie de regulaciones que existían y que venían de gobiernos anteriores, pero no ha podido parar la inflación, que el mes pasado está en el 4%. Y por el otro lado, si bien devaluó mucho la moneda, pasó de 350 a 880, el tipo de cambio no ha seguido a la inflación que ya dio a muy alta. Con lo cual, la Argentina se ha convertido en un país muy caro en dólares. De hecho, prácticamente ha desaparecido el turismo internacional, pero también para los propios argentinos, porque los salarios no siguieron a este nivel de aumento de los precios, digamos de la canasta básica, alimentos, bebidas, indumentaria, entretenimiento, y como decía recién, tarifas y alquileres, el costo de la vivienda. Ahora, ¿qué va pasando ahí también con el tema del empleo, con el tema de la formalización del empleo? ¿Qué va pasando en este periodo, mientras estamos viendo esta serie de recortes, de ajustes? Y le pregunto si con estos recortes y ajustes, finalmente vamos a lograr tener una realidad más exacta de dónde se encuentra Argentina, o cómo se encuentra el mercado argentino, porque si nos llenamos de subsidios, a la larga, muchos de estos son insostenibles, ¿no? Sí, a ver, venimos de una situación muy extraña, con lo cual lo que se llama los precios relativos están completamente desordenados, ¿no? Uno puede comprar en un lugar a un precio y en dos cuadras un precio completamente distinto. Esto obviamente lleva tiempo y depende mucho que realmente la inflación vaya bajando. También hay, por ejemplo, una inflación a un aumento enorme, por ejemplo, educación privada, medicina privada, los costos de la salud han aumentado mucho. Es decir, vemos un aumento muy fuerte. Esto, por supuesto, trae un desánimo de la sociedad, sobre todo gran parte de la población que votó a Milley. Milley, su campaña electoral apuntaba a dolarizar la economía y hoy la Argentina tiene cepo cambiario. Es decir, hay controles de capitales y sigue existiendo el cepo cambiario. Y, curiosamente, esta semana, Javier Milley dijo, bueno, la economía puede crecer incluso con cepo. Algo que no había dicho antes, ¿no? Hasta ahora parecía que apuntaba a desarmar el cepo cambiario, pero el año pasado Javier Milley decía, no hay plata, ¿no? No hay dinero para, sobre todo, en el Estado Nacional. Hoy yo podría decir, no hay dólares. Es decir, no hay dólares. Estamos con mucha restricción en términos del mercado exterior. Muchos, sabemos que la Argentina es un gran exportador de alimentos. Muchos exportadores están apostando a una devaluación de la moneda. Hay una gran discusión en muchos economistas. Es decir, el tipo de cambio quedó retrasado y el gobierno ha dicho, no podemos devaluar. Porque sí, desde la perspectiva de Milley, una devaluación significaría empezar a aumentar la tasa de inflación. Entonces, ha quedado un poco atrapado en un discurso que sabemos, Milley tiene un discurso muy rígido, muy estricto, y lo que espera la población, ¿no? Y ahí, como sociólogo, le pregunto, ¿cómo ha cambiado, cómo se ha modificado la vida de los argentinos en este último tiempo? Bueno, es algo que un poco los propios argentinos no lo podemos creer. Hay un 40% de pobreza en un país tan rico, que tiene tantos bienes naturales, ha sabido tener industria pesada, automotriz, y este 40% ya queda como estructural. Es decir, son familias que viven con lo mínimo. Muchos niños ya no van al colegio. Pero UNICEF, la semana pasada, presentó un estudio donde muchísimos niños, planteaba a los 100 millones de niños, se van a dormir sin una comida. Y ahí, bueno, si bien hay programas sociales que lleva adelante el gobierno y que venían de gobiernos peronistas, me parece que hace falta un plan muchísimo más abarcativo, sobre todo apuntando a la niñez, ¿no? La niñez, cuando hay familias en esta situación de pobreza, de indigencia, de problemas para acceder a los alimentos, bueno, me parece que es un compromiso, no de un gobierno, de una sociedad completa, de llevar un plato de comida a la familia, ¿no? El gobierno, sabemos, Milley es muy ortodoxo, monetarista, él plantea cortar todo tipo de emisión, y estamos en un proceso, un momento clave, donde, como decía recién, muchos dicen, va a tener que devaluar para poder incentivar la exportación de bienes primarios, y el propio gobierno dice, no, si devaluamos, vuelve la inflación. Y tengo que ir cerrando, pero quiero preguntarle, Argentina ya cayó en un círculo vicioso, profesora, de Angelice, es decir, está en un espiral, está en un espiral que no puede salir, es decir, es una espiral del que no pueden salir, y quizás, y usted me dirá como sociólogos, ustedes como argentinos se han acostumbrado a este espiral, y tienen como el, a pesar de todo, siguen, a pesar de todo, se han acostumbrado a que el precio cambie de la noche a la mañana, se han acostumbrado a pesar de todo, a recortar la canasta básica o aumentar, es decir, ustedes, la frase para Argentina muchas veces es el a pesar de todo, y ustedes sí, textual, viven el hoy, ¿cómo amanecimos hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Es verdad, es verdad. Hay que ver que en diciembre hubo un 25% de inflación, es decir, nos hemos acostumbrado a vivir con inflación alta, pero no a un nivel del 25%, ¿y qué fue pasando el último año? Bueno, la gente, por decirlo así, en términos de la calle, quemaba el dinero, ¿no? Entonces, la gente consumía prácticamente todo lo que le ingresaba, porque ahorrar en pesos no tiene sentido con alta tasa de inflación y adquirir moneda dura como el dólar es muy difícil, porque hay cepo cambiario, no hay facilidad de acceder al dólar y un poco también por eso Milley se hizo tan famoso con su programa o su propuesta de dolarizar, ¿no? Porque era una ilusión que los argentinos compraron y por eso lo votaron. Pensemos que gana Milley alguien nuevo de la política, que no tenía estructura, le gana el peronismo, le gana a Junto por el Cambio. Ahora, pero profesor, pero profesor, y qué pena interrumpirle. Yo le compro este cuento de... Es un poco producto de todo este problema. Y yo le compro un poco ese cuento de Javier Milley, pero también Javier Milley dentro de su oferta de campaña dijo la vamos a pasar muy mal en los primeros dos años o el primer tiempo vamos a pasarla mal. Sí. Sí, dijo a principio de año, dijo vamos a tener estancación, que quiere decir estancamiento económico e inflación en dólares. Enflación de la moneda y también inflación en dólares, lo cual es más novedoso. Ahora, una cosa es cuando se dice y otra cosa es cuando se produce. Cuando se siente. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando se siente. Si los jubilados no pudieron acceder a medicamentos, por más que Milley lo haya dicho, sorprendentemente, porque todo presidente propone paraíso, ¿no? Y Milley dijo, vamos a pasar por el infierno. Pero esta idea de decir, bueno, Milley, ¿cuándo? ¿Cuándo viene, no? Entonces ahora un poco el gobierno está en búsqueda de créditos externos, viendo fondos de inversión, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no le ha dado un peso. Y sabemos que se activan grandes montos de deuda, ¿no? De deuda con el Fondo Monetario, pero de bonos, etcétera. Entonces, el gobierno está en una situación compleja que tiene que ver con esta ronda argentina y todo el mundo está a la expectativa, ¿no? Y la presión, obviamente, es creciente. Claro que sí. Se me acaba lastimosamente el tiempo, pero con seguridad nos vamos a volver a encontrar. Gracias, profesor Carlos D'Angeli, sociólogo, investigador, analista político, por haber estado con nosotros acompañándonos en Novia en el Mundo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches.